Ayer le contábamos acerca de la mujer, identificada como Katherine Villegas Godoy, que había sido detenida tras protagonizar un accidente de tránsito en la avenida Frey con Teniente Serrano. Hoy fue el control de detención. Hechos que ocurrieron con FESTA 4 en horas de la mañana, alrededor de las 7 y media de la mañana, en las cuales ella iba conduciendo por avenida Eduardo Frey, en esas circunstancias a gran velocidad. En esas circunstancias ella colisionó a otro vehículo que se movilizaba por la misma arteria y en la misma dirección. Lo colisionó por la parte posterior y a raíz de ello resultó la víctima con lesiones de carácter grave, quedando hospitalizado en observación. Esto, a pesar de que la defensa se opuso a las medidas cautelares que en principio había propuesto el Ministerio Público. Finalmente y cumpliendo las labores que la Defensoría Penal Pública debe tener con toda persona que ha sido imputada de un delito, sobre todo cuando son personas que es su primera vez que caen, nosotros lo que tenemos que solicitar siempre son medidas cautelares proporcionales. En este caso la magistrada resolvió que serían proporcionales para ella un arresto domiciliario total. Y en ese sentido nuestra labor como defensa siempre va a ser velar por los intereses de nuestra representada. Recordar que la mujer se marchó del lugar y no prestó asistencia a la persona que estaba lesionada. Finalmente el tribunal dictó el arresto domiciliario total.